Hola a todo el mundo, soy Akitein y estamos en Heroes of the Storm y vamos a jugar una partida con bala. A ver que tal nos va. Estamos en el mapa de resistencia Braxis, mapa de StarCraft. Y la verdad es que va a ser la primera vez que lo juegue. Lo he visto en vídeos pero no lo he jugado. Cuatro, tres, dos, uno. Reduce el coste de fecha ambiental y aumenta el daño contra objetivos que no sean héroes. No me gusta ninguna, la verdad. Voy a coger esto. Será un placer. Vamos a quedarnos por aquí. Bueno, era Murcia. No pasa nada si Murcia muere. Vamos a ver si... Le hacemos daño. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Lo había quedado ahí empanado. ¿Dónde va? Amigo. Me pasa nada. ¡Muy! Me pasa nada. ¡No! Me pasa nada. Lo hay que hacer. Lo hay que hacer. Lo ha quedado. ¡Uy! 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 se ha caído. Genial. Genial. Vamos. Ni que lo hubiéramos planeado. Hay que controlar estas balizas. Ahora digo yo que habrá que protegerla. Vamos a ir abajo que vemos que tenemos problemas. El odio aumenta el disparo múltiple. Aumento de velocidad de ataque. Decía flecha hambrienta. Pues yo creo que esta. Están más concentrados aquí abajo. De hecho están todos aquí abajo. No puedo meterme yo ahí. Si estoy solo no puedo. O sea, bala dura un suspiro y me regresaría. Vámonos, vámonos. Oh, 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 mierda. Voy a morir así que intento hacerle daño y ya está. La verdad es que podría haberle matado. Y ahora, venga. Gul'dan, no pierdas. Vaya, bueno. Menos mal que mis compañeros han cogido la de abajo. Vamos a intentar ayudarle. Vaya. Toma, cayó Jaina. Genial. Yo tengo que retirarme. Es que ellos nos llevan ventaja ahora mismo. Y eso no es bueno. Es que no es bueno. Como duele eso. Como una de esas. No veas, eh. Menaza de granada. No estoy bonito. De todo, de todo, de asalto con un hospital. No estaba en buen sitio para mirar esto. Me voy a ponerle el stop. 26, 24. Parece que van a empezar ganándolo ellos. Está reñida la cosa. Está reñida, pero de momento ellos no llaman el stop. Vamos abajo que está Lili. Bueno, aquí está Jaina. Vamos a ayudar abajo. Una táctica inteligente. Por aquí no se puede pasar. Frall está por aquí, hay que llevar cuidado. Si enfrenta a nosotros dos puede morir. Vale. Pero nuestras balizas ahora mismo se están llenando. 70, les hemos adelantado. Bien, bien, muy bien. No, no, no. No, no. Ese Zultan está débil, débil. A ver si... Zultan no, Gul'dan. Estamos 76, 94. Se han conseguido ellos. Venga, 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 venga. Bien. Bien. Yo de Lugia Venganza me gusta más. Porque los aturdo. Y eso os puede doler mucho. Sobre todo a personajes más debilitos como... Como puede ser... ¿Dónde va? ¡Ah! Bueno, estamos jugando mucho. Y Gul'dan y yo. He lanzado su ulti. Y creo que me voy a ir. Porque... ¿Esto qué es? Vaya. Haberme dejado un poco. Tu muerte no me beneficia. ¡Amenaza Zerg eliminada! ¡Ah! ¡Menos mal! ¡Aún no ha llegado nuestro fin! Nosotros hemos destruido una torre y ellos no. Una táctica inteligente. Sería bueno hacerse algún campamento. Creo yo. ¿Quién me ha hecho esto? ¿Fuldan? Sí. No hay tiempo. Mi caza prosigue. No. ¡Voy por aquí! ¡Voy por aquí! Y acaban de matar a Bulldan porque me he ido de la linea, lo siento. A ver si cazamos a Thrall. ¡Uff! ¿Lo ha esquivado? Pero vamos. Pero vamos, no. Aún así... Ok, dime que cae. Bien. Vamos arriba porque están pidiendo defensa. Devuelve el daño en forma de salud. Tener el máximo de acepta, otra vez pasito y cubren... Esta mismo. La verdad es que le han cambiado bastante las habilidades a Bala. Tarantina de Elendido de la gente. Pronto se activarán las palitas. A ver si cazamos a Bulldan. ¡Correcto! ¡Uff! 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 ¡Mierda! Me ha encastado. Mierda. me he confiado, me he confiado porque éramos dos más y me han cazado bueno, pero me da la sensación de que esta Zarya aguanta muy poquito me está sacando ventaja otra vez 60% ¿cómo puede ser si éramos dos más? ¿cómo puede ser? vamos abajo a tope a ver si cazamos a la Jaina esta vaya pero si está sin vida matamos a Jaina pero con Limil no vamos a poder o a lo mejor sí estamos los dos a un soplo esta vez ellos han conseguido el 100% de los Zerg pero bueno han caído gracias 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 sin vosotros ya sería pasto de los Zerg pero ahora estamos igualados en torreta me han reventado me han reventado ¿dónde está mi equipo? estaban aquí abajo me siento a veces me siento como un poco solo no veo mucho a mi equipo el segundo es contraerse potencia disparo múltiples resistentes a los enemigos tiene un mayor alcance pero le empiezan a los enemigos y tiene un mayor alcance si no quiero ser una más rápida y una más esperen parece que las balizas se están reactivando Zhral estaba ahí a puntito se han confiado un poco no tiene maná a lo mejor podemos pillarla y ya sabemos Glimmin no tiene mucho escape uuuh que nos hacemos un 2x1 oh joder que poco ha faltado madre mía si nos llegamos a hacer ahí el 2x1 triunfamos creo que voy a tener que ir a base a recuperarme porque así no duro nada no muráis por favor no muráis nada han muerto 3 han muerto 3 y ahora Murky y yo no podemos hacer nada contra 4 el equipo contrario pero nada muere Jaina pero está aquí Limin Dios que va ¿Limin muere? ¿Limin muere? nada contra Zhral uno para uno no puedo hacer nada creo que me he intentado he intentado que no cogeran el el punto a ver si aguanta mientras que salga bien 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 coger el punto bueno bueno ahí ya está esta es de este solo por lo que no da igual que le haga la ulti venga ups voy para allá voy para allá aguanta aguanta caeltas bien 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 ahora estamos acabando de hacer Limin la puedo cazar ups este Z con poca vida ¿dónde va? como lo pille bien lo puedo reventar pero va a ser que no pero ¿cómo han muerto? no puedo hacer nada uy si me pillo eso me habría quitado muchísima vida lo van a llenar no puede ser bueno nada vamos a limpiar aquí un poco la ley uuuuuh voy a curarme nos sacan dos niveles ahora mismo esto está cuesta arriba está bastante cuesta arriba y si encima mis compañeros mueren pues peor ¿a Jaina la podemos cazar? no soy idiota la verdad la verdad es que ahí lo he hecho muy mal lo he hecho muy mal porque me he metido dentro de todos los C pero si hubiera cazado a Jaina con la lluvia de venganza habría muerto pero se ha movido muy bien y me lo ha esquivado yo creo que esto es un GG con toda regla ya yo creo que sí o bueno a lo mejor a lo mejor no a lo mejor no está muy difícil o salimos a ver está el Bulldown no te suicides por favor no no Bulldown nos puede salvar salimos 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 vamos faltamos a a Frank bien está está un 20% se han ganado partidas más 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 complicadas a ver a ver si cazamos a Limin 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 uff la han movido bueno los tenemos a todos deberíamos atacar el núcleo aunque no hay no tenemos línea pero sí coger el campamento el jefe tendríamos que hacernos el jefe pero nuestros compañeros no nos podríamos haber hecho al jefe y el jefe habría sido había sido Win eh o por lo menos nos habríamos quedado habríamos igualado mucho mucho las cosas a ver si le llego a lanzar la lluvia vámonos de aquí porque nos van a reventar y ahora lo que hay que hacer es conseguir los jefe aunque está muy complicada la cosa tendríamos que hacer un ataque total una buena defensa a ver está está estoy tenso estoy muy tenso jaina cae jaina jaina ha caído bien pero yo tengo que no caer me voy a base a curarme cae nuestro guldan y conseguimos el 100% de los cer tenemos posibilidades pero bueno murky no pasa nada estaría no te enfrentes a todos tú sola uff joder por qué poco estaría no uff otro que fallado madre mía bien no 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 por qué vas hacia allá acaeltas retírate por favor bien bien sí pero primero vamos a curarla bien y ahora a tope venga somos uno más abajo jaina la podemos reventar si la cazamos venga por aquí no no pero yo solo ahí no puedo meterme abajo jaina vamos vamos a por jaina bueno aquí arriba venga veo que zarya se va a meter ella sola que poco ha faltado ole ole sí señor ahora sí bien pero lo han hecho muy bien han cogido los campamentos está muy difícil está muy difícil vamos a iniciar un poco porque y encima se van a hacer a los zev joder kaelta solo ahí arriba ¿qué hace solo? kaelta es que muere de un soplido no puedo ir solo por el amor de mi me ha cazado me ha cazado a mi y me ha llevado todas las soplidas y bala no aguanta un soplido tampoco si la caza ya se va a ver ya está esto ya sigue es un GG pero en toda regla aquí lo dice el compañero GG pero bueno ha estado sufrido y ha estado peleado hasta el final me ha gustado la partida la verdad y yo he hecho creo que he hecho bien mi trabajo dentro de lo que cabe aunque los números no me acompañan mucho pero 3 asistencias y 7 asesinatos lo corro ahora no creo no esto es y esto tiene muy poca vida esto no se puede defender solo tienen que hacer focus al núcleo y ganan pero espérate espérate que todavía sobrevivimos no no espérate que había salido yo y ni me he enterado muy bien muy bien aquí genial genial voy a ir a defender 6% nada solo tiene que venir uno y darle un golpe tú no ya está GG buena partida ha estado muy bien aunque la hayamos perdido me ha gustado MVP y Zral la verdad es que lo ha hecho muy bien estaba en todas partes me ha reventado varias veces y yo creo que se lo voy a dar a nuestro cooldown venga y nada hasta la siguiente partida hasta luego un saludo Gracias por ver el video.